Vamos a ver esta canción que dice Jurate es quererme Vamos Timbalero Lino a Venezuela ¿Dónde está la encilla? ¡Sondela por favor! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Vamos a Lidlado! ¡Eso! ¡Sondela por favor! ¡Eso que todo se descaraba! ¡Por ahí en la mano, ¡Feliz aniversario! ¡Ay, ay, ay! ¡No me agacharás! ¡Ay, ay, ay! ¡No por los comoros! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hagas sufrir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué valoro! ¡Una Lida corazón! ¡Lida! ¡Lida corazón con sabor! ¡Lida corazón! ¡Corazón, corazón, corazón, corazón! ¡Corazón, corazón, corazón, corazón! ¡Carina! ¡Cuál sabor, Carina! ¡Por favor! ¡Saluditos muy pesados para todas las chicas que supuestamente estaban solteras! ¡Y ahora ya no están solteras! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para allá producciones! ¡Corazón, corazón, corazón, corazón! ¡Ale, quita, guapá! ¡Lida! ¡Lida corazón! ¡Lida corazón! ¡Ay, qué doloro! Ay, 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 no me agacharás Ay, 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 no por favor Ay, 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 ya me agacharás Ay, 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 no hay que ganar Necesito Guamán, Necesito Guamán y Samuel Lucero Sacar por favor Ven chapter bl total Paen la gorita, компьютera ridica Cintura, 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 cadera Puevalo, muevalo, como te gusta Puevalo, muevalo, como te cantas Karina, para Karina Puevalo Karina, Karina la solterita Disque, disque soltera, disque Soltera, soltera, soltera O sea que por las huevas se quita el pelo Y ahí viene la separación El amor de su liga Luis Ahí está Luis Para Luis ¡Cachupi! ¡Fue la yo! ¡Losítimo! Hoy tengo fe en el alma Tú te irás y jamás os lo verás a mí Y ya no me quedo ni en la grega Con su adiós y en el HMO Y la zona se ha borrado en la red de nuestro amor Por eso me acuerdo que el árbol se quedó Como haré para poder vivir sin ti Sin amor Sin ti no Con eso Ya no me hagas sofrir Así, así Pecado Pecado de chivolo Armandito, pecado de chivolo Pecita Blas Cuatro guajas Andrea Pecico Ahí ¡Fuero! 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 ¡Fuero guamá! ¡El rey de los huevos! ¡Dónde quedé! ¡Avícolas guamá! Oh, te moví en el alma, tu tira y jamás solterás a mí Y nada, no me quede que la vida, con su adiós, sigas en la cheloma En las olas amorró, en la nena vista amor, mi corazón tardó, el alma se quedó ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin amor, nadie le ha sentido Corazón, mi alma me haga sentir así, así, así ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Mañera Navarro! ¡Sigan, sigan bailando! ¡Sigan, sigan, sigan gozando! ¡Ay, toma, que toma, que toma, 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 toma! ¡Luisito para Luis! ¡Con muchos cariños para Luis! ¡Para Andrés! ¡Perrea, mami, perrea, 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 m Buenas Richard Con sabor Jeynes Zoplin Aleixito Guamame, Samuel Lucero Adicolás, Guamá Jeynes Zoplin, el popular Buen Aleixito Guamá Con sabor, con sabor Jeynes Zoplin Más conocido como Buju Diego de Samuel Lisset Con sabor, con sabor Amigo, sírveme una copa Esa copa rota Quiero desangrar No me importa la vida Amigo, ella te ha ensalzado Todo mi cariño Que yo le entregué Y se fue por el otro Escúchalo Amigo, mi proteína está compa Está rota Quiero ver como Sapa Por su amor Por ella está la parte Amigo, no importa lo que diga Para la gente Que estoy rojo y yo termino La razón La razón Tomaré más Amigo, no importa lo que diga Cholombia es la parte Amigos, sírmeme una copa Esa copa rota, quiero desangrar No me importa la vida Amigos, venga a traicionar Todo mi cariño que yo le entregué Y se fue con el atar Amigos, no te levanto más, no te rota Quiero ver como saco por su amor Y se fue con el atar Amigos, cuando lo que digan es mala gente Esto es lo que te dirán y no es la razón Tomaré hasta morirme ¡El Potro! ¡Fue la Sandra! ¡Sandrita! ¡Con sabor! Para Sandra y para Ceci la victoria Y para la parejita ¡Rumbo a Trujillo! ¡Sandrita toma tu like! ¡Yanco! ¡A Trujillo! ¡Ahí a cojones! ¡Alecito Guaman! ¡Potro! 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 ¡Avanza por! Maduro este coche